¿Para qué? Te repito que te quiero Que vivir y sin ti no puedo Que te debo mi alegría Si ya ves que para mi mala suerte Me es imposible tenerte Pues llegué tarde a tu vida ¿Para qué? Te compongo otra canción Si sé que tu corazón Ya por otro está ocupado Y me dices que esto es una cadenita Pero que esto no me evita Estar más enamorado Si ya ves que me sueño ser tu dueño Y no es cátimo el empeño Por hacértelo saber Que me encanta hasta el olor de tu pelo Y me haces tocar el cielo Cuando me volteas a ver Es inevitable que te quiera tanto así El vivir solo por ti Esperando a que me quieras Y es inevitable El soñar que cada noche Agote ese amor derroche De tu cuerpo de princesa Es inevitable Es inevitable Que cada día Mucho, mucho más te quieran Si ya ves que me sueño ser tu dueño Y no es cátimo el empeño Por hacértelo saber Saber que me encanta Que me encanta Hasta el olor de tu pelo Y me haces tocar el cielo Cuando me volteas a ver Es inevitable Es inevitable Que te quiera tanto así El vivir solo por ti Esperando a que me quieras Y es inevitable El soñar que cada noche Agote ese amor derroche De tu cuerpo de princesa Es inevitable Es inevitable Que cada día Mucho, mucho más te quieran Es inevitable Es inevitable Que te quiera tanto así Es inevitable Que te quiera tanto así Es inevitable ¡Gracias!